Pa' allá, 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 pa' allá o no? ¿Dónde chucha estoy, cabrón? Me hizo la circuncisión hace poco, tengo 18, pero weón, ¿por qué? ¡Ay, weón, no! Me confundí, pensé que la S era la W, weón. Pon la mierda, man. No me enojo porque está, porque está entretenido. No me enojo porque está...